Muy buenos días, hemos llegado al viernes y vamos a despedir esta semana de meditación en el Salmo 104 con dos poesías al comienzo y al final de nuestro devocional. Pero antes, como el salmista se suma a exaltar a Dios junto con sus obras, leemos del versículo 31 al 35. Sea la gloria del Señor para siempre, alegrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Hay una hermosa canción que aparece como himno en algunos himnarios evangélicos, pero que es una poesía de José Zorrilla, un autor español que vivió en la pobreza, pero que de su pluma salieron poemas extraordinarios. Uno de ellos decía lo siguiente, Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados cielos, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas, sí. Conozco las orlas de tu manto, en esa nube ardiente con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son. Las chispas de tus carros conozco en las centellas tu aliento en el rugido del rápido aquilón. ¿Quién ante ti parece? ¿Quién es en tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? Tus ojos son el día, tu soplo la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de enojos ante tus pies está, pero mi lengua calla porque mi lengua ignora los cánticos que llegan al grande Jehová. Es una preciosa poesía. Lamentablemente, tenemos hoy unos albañiles trabajando en el piso vecino y eso da un sonido de fondo un poco incómodo, pero no puedo hacer nada con él. Decía Spurgeon, Las obras de Dios pueden pasar, pero no su gloria. Aunque fuera solo por lo que ya ha hecho, el Señor merece ser alabado sin cesar. Nosotros sabemos lo reconfortante que es disfrutar de la obra de nuestras manos. Cuando terminamos algo hermoso, útil o que nos agrada, se genera una sensación de placer al verlo terminado. El Señor también quiere alegrarse en sus obras. El Dios Todopoderoso desea que nosotros podamos formar parte de ese enorme disfrute que es la adoración al Señor. Por ello, el Salmo termina con los versículos 33 al 35, en los que encontramos que los hijos de Dios debemos cantarle salmos mientras vivamos, meditar y gozarnos en él. Y la última frase del Salmo es como la primera, Bendice, alma mía, al Señor. Aunque en este caso hay un aleluya adicional. El salmista, tras considerar todas las maravillas del poder creador y sustentador del Señor, no puede hacer otra cosa que bendecir su nombre y decir, aleluya, bendito sea el Señor. Que por otra parte, es la primera vez que aparece en las páginas de la Escritura esta expresión. Quiero dejar con vosotros un poema anónimo que me acompaña también desde mi juventud entre viejas páginas ya amarillas que he ido coleccionando a medida que encontraba estas poesías que bendecían mi vida y que espero bendigan las vuestras hoy. Este poema se titula Presencia y dice lo siguiente. Estás en el aire que acaricia suavemente las flores al pasar. Estás en la ternura que reposa dulcemente en tus ojos al mirar. Todo en ti es hermosa poesía como el agua del claro manantial cual la trémula lágrima que asoma y todo lo embellece en su rodar. Estás en el trino de las aves que se elevan al cielo sin cesar. Estás en el perfume de la rosa que inspira al amor en su soñar. Estás en mis noches y en mis días. Estás en mis horas al pasar. Estás en los arpegios que en mi alma el arrullo de tu amor hace brotar. Por eso yo te quiero, dulce vida. Todo en ti para mí es un soñar. Me inspiras, me conduces, me deleitas en la suave y dulce luz de tu mirar. Es una maravillosa poesía. No sé si tienes por hábito detenerte a mirar la creación y contemplar en ella la gloria de Dios. Yo lo suelo hacer si escucho un río correr las aguas murmurando en un manantial que fluye, que brota y que corre entre la vegetación o entre las rocas en las cordilleras mendocinas que grabadas a fuego están en mi corazón en las nieves eternas en las flores en el mar. Aquí en Galicia donde el Señor nos trajo a vivir contemplamos día tras día paisajes realmente inspiradores. En ellos vemos la gloria de Dios. Pero lo más maravilloso es sentir la presencia de Dios por medio de su Espíritu obrando en nuestro ser interior trayendo la paz, la calma y la seguridad de una dulce comunión con el Dios del cielo y de la tierra. Y hoy te invito a que con esta alabanza final con la que cerramos cada viernes nuestra meditación semanal puedas reflexionar en el amor de Dios ese amor que te busca que te quiere salvar. Padre amado, en esta mañana te agradecemos por el Salmo 104 y unidos al salmista cantamos bendiciendo tu nombre meditando en tu persona recordando que eso es agradable a tu corazón así como lo es al nuestro en el día de hoy. Recibe nuestra alabanza y adoración que hoy presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios mediante el lunes nos reencontramos para meditar en el Salmo 19. Aunque el domingo tenemos una sorpresa no se predicará sobre el Salmo 19 pero tendremos un amado hermano que nos contará su vida y testimonio y sin duda alguna nos ha de bendecir. Estad atentos al culto del próximo domingo en la Iglesia Revive. Que Dios os bendiga. Feliz fin de semana y manteneos bendecibles recordando que lo que os deleita os dirige. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios finos instrumentos preparados y todo el cielo aplaude con fervor. Comienza el batir de las estaciones al agua trompetas mil toca el sol los vientos cantarén creciendo sublime por batuta de nuestro Señor nos parece y costas ha de dar la cadencia en cósmica rima las galaxias van la lluvia en libertad casi copada más traigo y bueno a tiempo estar las cinco días que dirige el gran Dios eterno y que cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios calla el cielo por anticipado el graño soy miró al hombre mortal masivo por sin mancha vestido cantan solo a él su adoración la gloria de Dios resuena a toda orquesta y en toda la creación cual fuego se oyó digno 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 lado de Dios la sinfonía que da gloria al gran Dios eterno y que cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios digno 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 el Cordero de Dios digno 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 Cordero es la sinfonía que va a gloria al gran Dios eterno y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios y que cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios de Dios de Dios y que sea que Gracias por ver el video